Buenos días mi gente bella y así les estoy dando este video para que vean Ya des hice el tomate, primero los puse a que se sazonaran con aceite de olivo Ahora ya los tengo deshecho Y voy a echar los huevitos, este se llama un huevito con tomate Con el sabor, mi gente, de tajín, Belén, me ha enseñado a comer de esto Y pues a las carnes y a las comidas yo le he hecho, para que sepa bien rico Y aquí tengo mis huevitos, ya tengo mi café hecho ya, miren muy rico Ya voy a poner a tostar mis pancitos y pues voy a echar unos 4 huevitos Ya que Alma está conmigo en casa y vamos a ver si a ella le gusta el huevo con tomate Voy a probar echando unos 5 mejor para que rinda Desde donde nos ven, saluditos para todas las naciones Voy a ver si no se me caen los huevitos Para aquí Saluditos para todos aquellos que ven nuestros videos Gracias por ese apoyo Gracias por estar ahí Por los likes Por los subscribe Por los comentarios Tengo el fuego bajo para que el tomatito No se me vaya a quemar Vean guys Con una manito estoy grabando Y con la otra estoy Miren Quebrando los huevitos Y vean No me le quedó ni una colchita Lo supe hacer Vean Miren como tengo mis hermosas muchachas Vean Se las voy a mostrar Miren Así las tengo Más tarde voy a abrir la ventana Porque está lloviendo Pero voy a abrir la ventana Para que me les entre aire Y así crezcan más Y por el otro lado Tengo aquí Allá también Que les pongo la ventana Para que tomen aire Vamos a Menear un poquito el huevo Quise hacer este video Para que ustedes vean Como es Esta mañana de hoy jueves Belén Ana y Isaiah Ya se fueron para la escuela Para el kinder Y para la high school Ana Este me quedó un poquito enterito Porque me gusta sentir El sabor del tomatito Voy a echarle Otro chorrito de aceite de olivo Para que Se cocinen A mi me encanta cocinar Con aceite de olivo Es muy saludable Aquí tengo mis botellitas Que las uso En las carnes Y para hacer el arroz Siempre cocino Con aceite de olivo Muy bueno Miren guys Alma me compró Para poner la cámara Pero una manito Me la quebró No sé quién fue No quiero pensar Que fue Belén Pero vamos a ver Si tratamos De comprar otra Pienso que mi huevito Me va a quedar Mmm Riquísimo Vean guys Miguel cocino ayer Hizo sopa de gallina Con arrocito blanco Se la estoy calentando Porque en la hora del break El viene y Hace su Viene a lunchar Y calienta Y come Recuerden activar la campanita Porque vamos a estar Traendo Nuevas novedades Cada día Vamos a estar Vamos a estar Traiendo nuevos videos Vean Le voy a quitar El tenedor Ya que Es mejor Con el cucharón Recuerden que a mi Me encanta cocinar Pero me encanta También Cocinar con el cucharón De madera Porque pienso Que la comida Se Cocina mejor Y se menea mejor Con cucharón De madera Cuantos creen Que es verdad Eso guys Oigan Y también estoy Con Alexa Que me pone Musiquita Para Pasarla bien Recuerden Que no estamos Copiando a nadie Con la música Ningún tema No tenemos Derecho a la música Y pues Vean Bueno No más que Escucharla Si verdad Y ahí se me está Haciendo mi huevito Con tomate Por mientras Voy a poner Los pancitos A que medio Se tosten Miren guys Yo compré Costadora Me costó Dieciocho dólares En Walma Les cuento Que Voy a tener Que comprar Otra Licuadora Porque También Me quebraron Esto Y aparte De eso También Guys Les voy a mostrar También Una manito O no sé Si cuando la metemos A lavar De platos Vean guys Miren Me la quebraron Ven Miren Está quebrada Y esta licuadora Es nueva Pero No sé Quien me le haría Eso Está quebrada Lamentablemente Solo voy a tener Que guardar Esta pieza Cuando compre La otra Pues Y se arruine Algo Hay de repuesto Pero La verdad Y esto También lo voy a guardar Pero la verdad Ya no funciona Voy a tener En estos días Que ir a Walmart Y comprar Otra Y pues Aquí estoy Por mi tostadora Voy a poner Un pancito A tostar Miren Les voy a dar Un secretito Que tengo Aquí Lo voy a compartir Con ustedes Para el buen ambiente Oh No estén Esto Espérenme Para el buen ambiente Guys Les recomiendo Que compren Clavos de olor Miren Huele riquísimo Clavos de olor Y los pongan Así Y los dejen Destapados Para que Agarre ambiente Y huele bien rico Su cocina Este es un secretito Que yo me sé Desde niña Porque miraba A mi tío Y a mi abuelita Que les gustaba mucho El clavo de olor Mi abuela lo usaba En el atol De maíz Parece O de No sé Mi abuela lo usaba En un atol Pero no recuerdo Muy bien Que atol era Yo creo que tengo Que partir el pan Guys Estoy haciendo Todo con una mano Ya que Pues no puedo usar La otra Porque estoy grabando Para ustedes Ahí voy a poner Mi pancito Miren el huevito Que rico Mmm Vean Este es un desayunito Estoy haciendo Este desayuno Para ustedes Y también Me toca terapia Hoy Ya Hoy Y la otra semana Son mis últimos Días de terapia Y pues Les comento Que la terapia Es buena Si Ayuda bastante Y pues Tal vez No supere O no me hayan Arreglado El problema En si Que tengo Pero Me siento Con menos dolor Tengo un problema En mi rodilla Izquierda Tengo Le llaman El meñiz Que Ay no No se como le llaman Al hueso De la rodilla Este Está un poco Lastimado Porque yo Hace dos años Me caí en la playa Y pues Se me lastimó Y pues La muchacha Me dijo Que con terapia Este Puedo Calmar el dolor Pero Que quizás En un futuro Yo necesite Una operación Una cirugía Pero Vamos a pensar Que no es así Ok Vamos a declarar Todo negativo Positivo Perdón Vean mi cafecito Que rico Mmm Me encanta Miren Y así Me está quedando Mi huevito Con tomate Y con el sabor A tajín Le voy a enseñar Este video A Belén Para que ella vea Que su mami Si le hace caso A ella Y usa El tajín Y por aquí Pues Ya Me paro Un pancito Vean Bien Ahora voy a tener Que poner Otro En las mañanas Mayormente Me encuentro Un poco Sola Porque Todos se van Pero Trato de hacer En la Londres Tengo La tengo que poner A secar La semana pasada El sábado pasado Terminé de hacer La Londres De Belén Y ahora pues Me tocó hacer La de miel Pero Ya poco Un poco Voy terminando Vean Este es un desayunito Fácil De hacer Ponen a sazonar Los tomates Con aceite De olivo Y con sal Y Dejan que se cocinen Un poco Después Los Deshacen Con tenedor Y después Miren Y así es Un huevito Por tomate Estaré Subiendo Una foto De este video Y ayer Les cuento Que me di Una gran sopiada De gallina Bien rico La verdad Que necesitaba Tomar Sopita De gallina Es muy buena Se la recomiendo También Guys Recuerda Que si te gusta Este video Dale like Dale subscribe Deja comentario Activa la campanita Recuerda Que cada día Vamos a estar Traiendo Nuevas novedades Nuevos videos Estamos Siempre pensando Que cosas diferentes Vamos a traerles Para que ustedes No se aburran En la noche Voy a hacer Una cenita Con estos platanitos Maduros Y guys Vean Estoy luciendo La taza Que mi hija Jocelyn Hace años Me regaló Y todavía Está como nueva La guardo Como las niñas De mis ojos Porque ella Me la regaló Con amor Y lo que Se da con amor Vean Permanece siempre Muy bonito Guys Vean Ya está terminado El huevito Con tomate Me gusta Que quede Bien cocidito Lo voy a acompañar Con queso Por aquí Tengo queso Ya lo voy a sacar Vean Aquí tengo Quesito Este quesito Es de Centro América Vean Que rico Mmm Ya me imagino Que sabor Tan rico Tiene este huevo Con el sabor De tajín Y de tomatito Bueno guys Me despido De ustedes Con un fuerte abrazo Deseando que tengan Un feliz jueves Y recuerden Que ya viene El weekend Y recuerden De que Cada día Trae Diferentes cosas Y pues Vamos a seguir adelante Recuerda activar Tu campanita Porque pronto Traeremos nuevos videos Recuerda Si te gusta este video Dale like Dale subscribe Deja un comentario Activa la campanita Nos vemos I love you guys